Buenas tardes, esta es mi primera revisión de figuras Voy a hacer la revisión de las figuras que conforman el equipo de los nuevos Thunderbolts Voy a empezar aquí con esta figura Esta es la Electra Es la Electra que viene en el paquete doble de Hasbro que viene con Ronin Tiene una variante que es la variante de la Electra Skrull Esta es una muy buena figura, en lo personal me gusta más que la Electra de la serie de Toybiz De la serie 4 Tenemos estas articulaciones, que tenemos articulaciones en la muñeca Vamos a ver hacia los lados, arriba, abajo El codo Tenemos el hombro Torso La cabeza Esta es una cabeza que es intercambiable Esta tiene muy fácil de retirar Y básicamente es esta cabeza La estoy usando ahorita yo en este agente de Shields Y esta es su cabeza intercambiable Tenemos articulaciones en lo que es las piernas, arriba, abajo Este tipo de articulación ha sido muy usada en Hasbro Con las heroínas, las hemos visto en la Black Widow, las hemos visto en la gente de Shields Ya van a sacar un nuevo molde Este nuevo molde fue presentemente usado en Moonstone La nueva Moonstone que salió en el paquete de Thunderbolts de la Comic Con, exclusivo de Comic Con Los Scythe, originalmente traía estos Scythe, la verdad son muy malos Yo no los uso en Electra Estos los conseguí, venían en el paquete de Deadpool, de Marvel Universe De la película de Wolverine Origins Conseguí dos Los puede sostener mejor y tiene mejor forma Y ella es Electra Todavía no tengo el Venom El agente Venom El agente Venom ha salido hasta el momento Por medio de Marvel Select Pero no se me hace que esté a la escala Y no me atrae tanto Voy a esperar Ya anunció Hasbro que el próximo año va a salir un agente Venom En su línea de Marvel Legends Y voy a esperar para adquirirlo Bueno, tenemos a otra excelente figura Este es el Deadpool Rojo Este viene de un paquete doble Este paquete doble era en el que venía Warpath Con el traje negro Hay otra variante donde viene el Deadpool azul Y el Warpath con el traje rojo Para mí el mejor es este Donde viene el traje rojo del Deadpool Y el Warpath, este Riffle Sniper es el que trae Mystic Me gusta mucho usarlo con este Deadpool Aquí puedo ver las cabezas Es una escultura muy buena La aplicación de toda la figura es buena Trae dos Katanas Es un poquito difícil de sacar Yo le puse este tipo de plástico Para que las pueda sostener mejor Porque se le caían bastante Tiene articulación en la muñeca En los codos Este tipo de molde Lo hemos visto mucho en figuras como Nova Como el Spider-Man Oscuro de la serie Red Hulk Es un molde muy usado Es parecido Yo creo que ese es más usado De Hadro hasta el momento Yo creo que lo va a alcanzar El molde usado por el Capitán Bucky El Bucky Cap Pero es una figura que deberían adquirir En lo personal igual me gusta más que el Deadpool de Toy Biz Se me hace que es una mejor figura En general para mí Toy Biz Hace mejores figuras que Hadro Pero este es muy muy bueno Como ven las bolsas No me gustó mucho la aplicación de color Yo creo que pudieron hacer algo mejor Igual que la aplicación de color De este aparto del pecho Pero es muy muy buena figura Tenemos también el nuevo Punisher Esta es la variante que viene en la serie Rocket Raccoon La variante de pecho rojo Es una muy buena figura Básicamente como dicen Es un refrito de molde Pero aún así quedó muy bien Está un poquito duro Porque lo acaba de llegar ayer apenas Es el cuerpo de Nick Fury Del paquete doble de Capitán América Ultimate Con el Nick Fury Un nuevo molde de cabeza El molde de cabeza no me gustó tanto No es tan malo Pero me gusta más El molde de cabeza del Punisher De la serie 4 de Toy Biz Me gusta mucho más Y las botas básicamente Son las que trae el Winter Soldier Bueno parecido Es el mismo molde Son muy muy buen molde El que usaron aquí La gabardina igual Es la gabardina de Nick Fury Pero es una excelente figura Sí, sí me agradó bastante Es muy buena adición Para su colección Sobre todo si quieren tener El Rooster nuevo De los Thunderbolts De Marvel Now Pues este nuevo Punisher Veremos aquí el color Lo que es este Se le puede quitar el cinturón Si es que lo prefieren Podemos ver el logotipo Del Punisher en rojo Esta es la comparación En cuanto a altura Con el Punisher Que nos ofreció Toy Biz En su serie 4 También es una excelente figura Lo único contra De esta figura Es que no tiene Articulación aquí En el torso Pero en sí Está muy bien articulada Tiene articulación En la mano Es una muy buena figura Para mí me gusta más Pero No está de más O puedes tener También este Punisher Si no tiene ningún Punisher Esta es una muy buena elección Me gusta más Que el de la serie Némesis Mucho más Y lo puedes adquirir Ahora con la serie Rocket Raccoon Y ahora vamos Con la última figura Que conforma un equipo De los Thunderbirds Este es el Hulk rojo Es un buff La verdad es uno De los mejores buff Que nos ha ofrecido Hasbro El sculpting En general es muy bueno Muy muy bueno Este molde Lo reusaron En el Hulk verde Del paquete doble De Valkyria El único inconveniente Es que no sube mucho La cabeza Y la cabeza Se cae fácilmente Muy fácil de poner Pero no puede ver Hacia arriba Se ve Se cae la cabeza Pero es excelente figura Vean la articulación Aquí una articulación Se sigue en el tobillo Tenemos articulación De rodilla Muslos Articulación En el torso Los puños Están cerrados Nomás mueven La muñeca Y a los lados Articulación de bíceps Lo que más me gustó De esta figura Básicamente es Este sculpting O este esculpido En la cabeza La cabeza es muy bueno Básicamente está basada En las primeras apariciones Del Hulk rojo Y es muy muy buena Muy buena Esculpida Y el color También está muy bien aplicado E incluso el plástico Es de muy buena calidad No como en alguna figura De hadbro Que el plástico Deja bastante que desear Es bastante malito Pues es lo que Hasta el momento Lo que voy a revisar El día de hoy Si tienen dudas Comentarios Cualquier pregunta Es aceptada Espero sus comentarios Si quieren que revise Alguna figura De Marvel O de DC Y si es que la tengo Con todo gusto La puedo revisar Y pues nos estamos viendo Posteriormente Voy a hacer una revisión Del Iron Monger Y también una del Moduk Posteriormente Pero si tienen alguna Sugerencia Alguna figura Que quieran ver Y quieran Que revise Antes de Adquirirla Pues con todo gusto Pueden dejarme Sus comentarios En este En mi canal Y no tardaré Mucho en hacerla Que tengan Muy buena tarde Y aquí está El nuevo equipo De los Thunderbolts